Cuidarte de mi vida Y así me dijo mi papá, va a llegar tu momento Y todos te van a buscar Y es que en esta vida está el mejor amigo Que puede fallar Los que más te quieren, si aún ya los necesitas Ahí van a estar Hoy te agradezco A los que creyeron en mí que la freya la conozco Y ella me conoce a mí Crecí con la idea que yo de esta vida No me iba el jodido Y aunque no lo crean Por eso trabajo hasta los domingos Como soy un ganador Y no hay tiempo para estar triste El éxito lo acompaño Con unos tragos de huís Yo sé que el dinero Y todo lo que tengo aquí se va a quedar Ni rico ni pobre Yo soy millonario Si tengo a mi amor Fíjense los ardidos Porque le voy a seguir La luz de mi estrella brilla Y eso les tarde machín De tanto que hablan Que a no ser Y cuanta piedra caigo encima Y a los que no creyeron Les encargo una chamarra Ya se frío aquí en la cima ¡Suscríbete al canal!